El Consejo de Seguridad Vial espera que 2024 traiga avances importantes dentro del Programa Estratégico de Movilidad Segura que se impulsa aquí en Pérez Celedón. Intervenciones en las cercanías de centros educativos están dentro de las prioridades para el nuevo año. Tenemos muchísimo por hacer, tenemos las intervenciones en las cercanías de los centros educativos y también tenemos la esperanza de lograr empezar el ordenamiento, sabemos que también el otro año hay cambio de autoridades locales y eso conlleva un acomodo en todo el trabajo que se tiene, pero estamos ansiosos de poder, sobre todo las intervenciones en las cercanías de los centros educativos son importantes, este es un ejemplo para otras zonas, también trabajamos en Santa Cruz, creo que son de los dos cantones en los que estamos marcando una diferencia, entonces vamos a estar teniendo esas intervenciones y el ordenamiento que lleva consigo una capacitación a la gente y enseñarle que yo pienso que son de las cosas que más tenemos que trabajar nosotros. Este programa abarca muchos aspectos y se considera un trabajo a mediano y largo plazo que va caminando con puntos estratégicos. Y es un proceso de formulación, de estudio y luego la ejecución, pero además cuando se ejecutan estas medidas, yo les decía, mi máximo temor no es los técnicos las elaboran y las ponen en práctica, pero enseñársela y que para la gente sea fácil adecuarse a esa medida, que esté hecho a la medida, por más que lo conceptualizamos y lo trabajamos con la gente y vemos las necesidades, es importante hacerlo despacio para que de verdad tenga una marca y cambie el comportamiento de las personas, que es dificilísimo, por eso es que estos procesos son tan largos, son planificaciones estratégicas que muchas veces la gente, sí, la gente quiere todo ya y quiere ver las medidas que ellos desean, no las que técnicamente son las óptimas, ¿verdad? Entonces por eso la capacitación y el acompañamiento es tan importante. Este plan busca mejorar la seguridad de conductores y peatones en Pérez Celedón.